Bueno, vamos a esperar a que todos los compañeros se empiecen a conectar. Por lo pronto, bueno, creo que nos quedamos a la mitad de la sesión anterior. A veces uno se queda tan clavado en los temas. De hecho, les dije que estos temas iban a ser particularmente importantes porque son temas que nos tocan, que todos en algún momento dado hemos vivido o que estamos viviendo y, bueno, que los entendemos de alguna manera mucho mejor que otros. A lo mejor, disculpe, si en algún momento dado me extiendo más de lo que debe ser el tema, pero bueno, siempre es buen momento en el día para poder dar una palabra de aliento para quien lo utilice, para quien no, pues a lo mejor hacerles pasar un buen momento. ¿Verdad? No somos todos robots. Tenemos, bueno, si hasta las máquinas se reinician, ¿verdad? Para continuar, pues nosotros también lo podemos hacer. Entonces, bueno, como les digo, son situaciones, fíjense, costos no económicos desde el desempleo. Y pues, bueno, no estemos exentos desgraciadamente de padecerlo. Pero si lo padecemos, hay que hacerlo de la mejor manera posible pensando en que donde una puerta se cerró, varias otras se van a abrir y de una mejor manera. ¿Verdad? Entonces vamos a continuar. Seguimos entonces. Inflación, chicos. Inflación, de alguna manera, nosotros hemos escuchado hablar de un término de inflación. Probablemente nosotros no tengamos bien definido lo que es una inflación o nos hemos sentido a lo mejor ajenos a ese concepto. Sin embargo, sí tiene mucho que ver en nuestra vida diaria. Nos habla que la inflación es un aumento generalizado de precios de los bienes y servicios durante un periodo determinado de tiempo. ¿Cuántas veces no hemos estado en las noticias, escuchado que la inflación para este trimestre o para este periodo de año ha sido de ta, 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 ta? Por lo regular siempre la inflación, bueno, siempre nos representa un aumento. Hay en algunos casos, es el concepto contrario, ¿verdad? Se le llama la deflación, que sí se ha dado, sí se ha dado una disminución generalizada de precios de bienes y servicios, pero por lo regular, y es lo que siempre hemos escuchado, la cuestión de la inflación, ¿verdad? En este caso, desde tiempos muy lejanos atrás, la clase obrera siempre ha peleado por un salario digno que le alcance para cubrir todas las necesidades de acuerdo a los derechos humanos, ¿verdad? El derecho a vestir, a calzar, a alimentarse, a educación, etcétera, ¿verdad? Y que ese salario pueda costear todos esos aspectos en la vida de una persona, le debo repetir, de acuerdo a la declaración de los derechos humanos. Ahora bien, pero sin embargo, es esta situación de inflación la que a veces no nos permite llegar a esa meta. Sabemos que a lo largo de este, de lo que va de este sexenio, mucho se ha hablado de los aumentos del salario mínimo que permitan precisamente acceder, inclusive se habla que acceder o que habla de cubrir todos esos aspectos básicos para el ser humano y que inclusive pueda, de alguna manera, incentivar al ahorro, ¿verdad? Muchas veces y en la práctica sabemos que eso no es cierto. Sabemos que por más que a veces por esos aumentos sustanciales del, en este caso del salario mínimo, vienen acompañados por medio de la inflación o con la inflación y eso no nos permite que a lo mejor ese margen de ganancia de un salario mínimo a otro, este, por medio de la inflación no nos permite, ¿verdad? Que podamos nosotros pensar a lo mejor en hacer un pequeño ahorro. Sería lo ideal, de hecho, por ahí los expertos dicen que lo ideal sería ahorrar un 10% de nuestro ingreso, este, por trabajo, en nuestro salario, para poder al final de nuestra vida productiva, por ahí de los 60 años, tener una, un patrimonio suficiente, de acuerdo a lo que dicen los expertos, para poder pasar una, digamos, por una vida plena, ¿verdad? Como se les llama ahora a los adultos mayores, adultos en vida plena, para que la podamos pasar sin ningún otro contratiempo, ¿verdad? Entonces, eso sería lo ideal, pero bueno, de eso a la práctica, pues ustedes saben, ¿verdad? Lo mejor que nadie, que hay mucho, del dicho al hecho hay mucho techo. Ahora bien, la inflamación también se denomina de diferentes maneras según el porcentaje de aumento. Les decía hace un momento que existe, bueno, como concepto, ¿verdad? Lo que es la deflación o lo que es lo mismo, la inflación negativa. Que se aplique en la vida real, sí ha habido momentos en la historia en donde ha habido deflaciones, muy pocos, muy contados, muy imperceptibles, pero sí los ha habido. Entonces, no nada más es cuestión, digamos, de la teoría, sino también que se ha llevado a la práctica. Existe una inflación moderada, que es una elevación lenta de los precios, en donde los precios se mantienen estables con aumentos que no llegan ni al 10% anual. Existe la inflación galopante, que son los niveles de inflación de dos o tres dígitos en el plazo de un año. Es decir, un producto puede triplicar su precio en apenas un año, provocando una pérdida tremenda de poder adquisitivo. Entonces, aquí es donde a veces estamos nosotros en problemas, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en los alimentos básicos, en los alimentos de la canasta básica, triplicar su precio, ¿verdad? Lo hemos visto en el pollo, lo hemos visto en el tomate, lo hemos visto en el huevo, lo hemos visto en muchas otras situaciones en nuestra vida, y para los que ya somos responsables de un hogar, o los que vamos al súper y acompañamos a mamá o a papá, nos damos cuenta que sí, realmente, a veces la inflación es de manera galopante. Y luego, aquí se habla también de una hiperinflación, cuando los aumentos de precios van más allá del 1,000% anual, provocan graves crisis económicas, ya que el dinero no acaba valiendo prácticamente nada, y el precio de los bienes y servicios resulta excesivo, ¿verdad? Un ejemplo de este tipo de situaciones se ha dado en algunos países de este continente, a lo mejor ustedes ya sabrán a cuál me refiero, específicamente, y vean ahorita las circunstancias en los que están. Entonces, sí, es muy delicado para que pase este tipo de hiperinflación, tuvo que haber pasado muchas circunstancias, tuvimos que haber omitido muchas cuestiones, y tuvimos que haber dejado pasar muchas situaciones que nos pudieran rescatar de llegar a esta hiperinflación. Entonces, la hiperinflación avisa, avisa, a lo mejor no con mucho tiempo, pero sí con el tiempo necesario para implementar medidas que puedan, en lo más posible, contrarrestar. Si no, pues bueno, como les digo, hay un ejemplo muy, muy, muy visible en nuestro continente, es cuestión de que se dé por ahí una vuelta, por ahí inclusive hay unos dos, tres youtubers que se han dado, han vivido, digamos, las circunstancias que se viven ahí en esos lugares, y que son realmente, híjole, impensables, a lo mejor irreales, y esperemos que nunca se den aquí. Causas y efectos de la inflación. Bueno, existen diversas causas que provocan la inflación. Nos habla aquí, sí, adelante, José Juan. Sí, me dice que ahorita que estaba comentando de lo de la hiperinflación y de cómo a veces en la economía se ven estos signos, o se pueden ir previendo. Pero actualmente hay un incremento generalizado, de cierta manera excesivo, en los precios del transporte en los Estados Unidos. También hay un aumento en los precios internacionales del combustible. Esto quiere decir que vamos a tener inflación en lo que resta del año, posiblemente hasta el siguiente, derivado de todos los efectos económicos y de las dinámicas que se han estado manejando en la economía en los Estados Unidos. Algo que tiene que ver con ello son los efectos de la pandemia. Los dos o tres meses que duraron cerradas las manufactureras en China actualmente están causando un cuello de botella en los diferentes puertos de la costa oeste de los Estados Unidos, y hay escasez de transporte. Entonces, esto está causando un aumento en los precios de transporte y también en los precios de los combustibles. Entonces, también una reactivación económica por los estímulos que dio el gobierno de los Estados Unidos a sus ciudadanos en las medidas económicas para solventar la crisis y mantener los empleos. Entonces, ha dado como resultado que la demanda en bienes y servicios no se ha caído, sino que ha aumentado. Entonces, vamos a estar viendo posiblemente devaluaciones aquí en México. O sea, lo que esas situaciones van a causar aquí en México, vamos a tener inflaciones, vamos a tener devaluaciones del peso, un aumento en los costos de todos los insumos y materias primas y productos que se importan derivado de esos costos que ya están empezando a empujar en los Estados Unidos. Ok, muchas gracias, José Juan. Sí, realmente un dato bastante importante y como lo comenta él, nos está dando como que unas luces amarillas, no de prevención. Nos están mandando un mensaje en donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, obviamente con nuestros recursos. A lo mejor, como siempre les he dicho, donde alguien ve una problemática para alguien puede ser un momento de oportunidad. Entonces, véanlo bien, probablemente estamos todavía muy sujetos de los vehículos y de los combustibles. Eso es un hecho y lo vimos con este apagón recién que acaba de pasar, con esta crisis del gas natural. Estamos muy, muy todavía dependientes de ese tipo de energías. Entonces, esto puede ser una área de oportunidad para aquellas personas que tengan en mente algún tipo de proyecto de energías limpias. Ahorita actualmente en el país tenemos por ahí alguna situación bastante controversial por parte del gobierno federal en cuanto a las inversiones para aquellas compañías que quieren estar invirtiendo en energías limpias. Entonces, pero dada esta situación de la crisis del gas natural, híjole, yo creo que no es buen momento, no es el momento como para venir a bloquearlas, al contrario. Bueno, entonces, sí, realmente, como lo dice el compañero, estamos en una situación bien, bien complicada. Hoy más que nunca estamos dependiendo. No se puede ir la luz porque no tenemos clases, no se puede ir la luz porque todo se nos echa a perder. Está complicado. Sí, adelante, Nelva, me imagino que eres. No, Carmen. Carmen. Bueno, por ahí tengo la manita levantada de Alcatel. Yo creo que es así, Nelva. Bueno, bueno, este, si alguien quiere aportar adelante con toda confianza, por ahí vi una manita levantada, si quieres aportar Alcatel adelante. Bueno, este, los comentarios que hace el compañero de verdad que son sumamente interesantes porque a nivel global esta pandemia ha afectado pues todos los sectores. no podemos ahorita pensar cuál país no ha sido afectado, o sea, realmente esto ha sido general. Y pues nosotros como por ser vecinos de Estados Unidos, pues realmente nos ha representado siempre pues muchos beneficios, muchos empleos, buenos tratados económicos y esto. Y esto, pero la cercanía con Estados Unidos y la relación tan estrecha, obviamente también nos perjudica cuando a ellos les perjudica. Eso es un hecho. Eso es un hecho, o sea, todas las situaciones que ha tenido Estados Unidos que cuando dicen si a Estados Unidos le da una gripa, a nosotros nos va a dar un, un, este. Una pulmonía. Exactamente. Entonces, sí, 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 la, la, la esperamos difícil. Ahorita yo creo que todavía no lo sentimos porque no acabamos de salir completamente. Más los que vivimos en frontera, que estamos acostumbrados de una buena parte de nuestra economía, de nuestros ingresos, ir a gastarlos allá. Porque, pues estamos en una situación privilegiada con, nos abastecemos de cosas que nos convienen en Estados Unidos y cosas que nos convienen en México de acuerdo a los costos y de acuerdo a la calidad y todo eso, este, pero sí va a ser complicada la situación ya que empiésemos a salir a la realidad, pienso yo. Sí, adelante. Y también quería comentar lo que dijo la compañera, es cierto, ¿verdad? O sea, como también ahorita que entró, este, el nuevo presidente en México, este, despidió a todos, a todas las personas que estaban trabajando en, por ejemplo, en los puentes, por, este, de todo México. Los despidió a los técnicos de, de electricidad que estaban viendo en una maquinaria para que no pasen las drogas. A todos los despidió. Entonces, eso también ha afectado a, a la economía de las personas que, pues que andan buscando ahorita trabajo, que sé, unos que son de Veracruz y así, ¿no? Y también, pues, también los que vienen a, venían a Estados Unidos, los mexicanos, nosotros que vamos a comprar allá con la compañera, ahorita no están dejando pasar. Pues, dice que al jueves ya se levantó, ¿verdad? Eso de que, de que ya no podemos ponernos la máscara y eso no es correcto. Pues, sí. Vamos a ir nosotros, nos vamos a infectar o nos van a infectar, lo que sea. Y ya, porque ya van a abrir los puentes también. Así es, así es. Tienes razón. A ti, sí, adelante, María Elena. Sí, buenos días, profe. Mire, referente a eso de lo que levantaron el, el, lo del caso de las, de los cubrebocas, yo soy de allá y, pues, algunas tiendas no están permitiendo cubrebocas. Todavía están tomando las medidas sanitarias, que son los cubrebocas, este, y tomando su sana a distancia, aunque ya se dio la orden por parte del gobernador, pero aún así las tiendas están acatando las reglas que se tomaron anteriormente, que son las, las reglas sanitarias. Así de que, pues, como hemos dicho, depende también de cada uno de, si se quiere seguir cuidando, hay que seguir con las, con las, con las órdenes, aunque ya tengamos otra, otra orden de más arriba. Fíjese que sí es, en cuanto a lo que dice María Elena, sí es muy cierto. Ya ven que hubo un tiempo cuando más fuerte estaba ahora en esta segunda ola que hubo de contagios, ahora en enero, se hablaba inclusive de poder legislar sobre el uso obligatorio de la mascarilla, ¿verdad? Muchas cosas en contra, muchas a favor, ¿verdad? Sobre todo la cuestión, pues, en contra de la económica, ¿no? Pues, que, pues, no todos tienen la, la posibilidad de comprarse de estas, este, mascarillas ni de las quirúrgicas, y mucho menos de las L95. Y, por otro lado, pues, los que estaban a favor, porque, pues, eso está comprobado científicamente que representa una medida de prevención para el contagio de este virus. Ahora, sin embargo, como lo comenta la compañera, muy cierto, es el hecho de que, bueno, a lo mejor quiero pensar, ¿verdad?, de que a lo mejor el gobierno las prohibió como una medida obligatoria, sin embargo, como dice ella, la cuestión moral o civil es todavía seguirlas utilizando, porque también, a pesar de que en América, en el continente americano, es uno de los países, junto con Chile, fíjense, de, en los que se muestra mayor avance en la aplicación de la vacuna, este, no pueden bajar la guardia. Y más, Texas lo tenemos aquí brincando el charco, como luego dicen, como dicen, sí, realmente pudiera tener también, este, una, un aumento significativo de los casos de infección. Ahora, la última noticia que supe es que solamente hay un hospital al 100% de ocupación, este, por parte de personas enfermas del coronavirus, que es el de Matamoros, si mal no recuerdo, que está reportado al 100%, este, la ocupación por ese tipo de personas con este tipo de, de, de cuestiones. Entonces, sí, es muy importante, chicos de la frontera, por favor, cuídense, este, realmente, ahora, lo, lo que han comentado, lo que han aportado, nos, nos hacen ver un panorama, pues, no muy bonito, probablemente, ¿verdad? Este, disfrutemos ahorita estos momentos en que, bueno, ya tenemos vacunas, ya las están empezando a aplicar, ya, cada vez se ve más, este, un regreso, no a la, no, a la normalidad, sino de una nueva normalidad, porque esto, de acuerdo a los expertos, lo vamos a seguir viviendo, se va a convertir como una gripa, a lo mejor, como, este, como una influencia que nos da cada año, que nos puede dar cada año, y que tenemos que esternos vacunando, o sea, hay que aprender a vivir de una forma u otra con esto. Sin embargo, les vuelvo a repetir, muchas cosas que todavía se desconocen, que todavía no han dado pie, dado que apenas, apenas hace unos días cumplimos el año de haber iniciado, este, o de haber, la OMS, dado a conocer el coronavirus como una pandemia a nivel mundial, el 11 de marzo, si mal no recuerdo, este, fue una fecha bastante, pues, bueno, recordada en Facebook y en todos lados, ¿no? Pero, sí, la cuestión es que nos queda todavía un camino grande por recorrer, que hay cosas que no las teníamos contempladas, que ocurrieron a partir de, de la cuestión esta del coronavirus, pero así como nos trae problemas, nos traen oportunidades. Si bien es cierto, va a haber inflación, si bien es cierto, como dijo el compañero desde un inicio, va a haber, este, nos va a repercutir esta, esta escasez de, de, de combustible en Estados Unidos, nos va a repercutir a nosotros también, lo cierto es que también es una buena oportunidad para poder, este, emplear medios de transporte alternativos, ¿cuál es? La bicicleta, este, el compartir el vehículo, otro tipo de situaciones que realmente, este, ahora, estamos también, aparte de esto, ¿verdad? Estamos hablando de, 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 de medios de transporte, también estamos, eh, bajo un panorama en que ya prácticamente a través de este año que tenemos de encierro, eh, nos hemos, nos estamos adaptando y nos hemos adaptado a trabajar en casa. Ojo para aquellas personas incluyéndome, el momento en el que nos diga, sabe qué, ya hay, eh, las medidas necesarias, ya están las condiciones, eh, óptimas para que ustedes regresen a trabajar a, a sus aulas, a sus lugares de trabajo, a sus oficinas y demás. Aguas, eh, eso también puede así como que shockearnos hasta psicológicamente. Y ahí sí representaría una mayor ocupación de, de medios de transporte. Ahorita a lo mejor no tanto porque todavía hay algunas, este, oficinas, hay algunos trabajos que se pueden realizar en casa y no representan, este, peligro alguno. Tan solo el simple hecho de que los niños todavía no regresen a clases, nos representa una baja en la movilidad en las calles enorme, enorme. Por lo tanto, nos representa, digamos, un uso menor de los medios de transporte. Pero como quiera les digo, son puntos que hay que ir viendo conforme se vaya desarrollando toda esta cuestión de la pandemia. No podemos volver a encerrarnos definitivamente como en Italia lo están haciendo como prevención a lo que viene de Semana Santa. Ojo también con eso. Entonces, estamos hablando que inclusive una tercera ola por Semana Santa. Entonces, no puede ser posible. No puede ser posible. Entonces, este, son muchas cuestiones, chicos. La verdad que sería imposible ahorita enumerarlas una a una y que tienen mucho que ver con lo que estamos viendo específicamente con esta cuestión, les digo, de la inflación, en donde nos la vamos a ver tremendamente difícil. Adelante, Jaime. ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno, como quiera cualquier cuestión, tienen la oportunidad de expresarse, de aportar. Me voy a ir un poquito más rápido. Ustedes saben que como quiera toda esta información la van a tener ustedes disponible después de la clase para que la puedan repasar. Acuérdense que ya hablamos la clase pasada de ampliarles un poquito más el horario de este, de 4 de la tarde a 10 de la noche para que aquellos que tengan otras actividades, que salgan tarde o que se puedan organizar para tener un, un, este, una señal estable y puedan contestar del examen, lo puedan hacer. Esta es la penúltima clase. Ya la próxima semana ya terminamos la materia y al parecer el tetramestre. Entonces, aguas, este, orgánícense bien, por favor. Por ahí les voy a estar mandando un listado y algún recordatorio para aquellos que tengan por ahí algo pendiente de entregar, lo hagan en el transcurso de la semana que entra o a partir de hoy si quieren, para que se pongan al corriente de favor. ¿Sale? Este, por así, por alguna razón no tuvieron, o tienen señal inestable o qué sé yo, ahí está la oportunidad. Después del 20 de marzo va a estar muy difícil que, este, les pueda apoyar por la cuestión esta de la entrega de calificaciones. Entonces, cualquier cosa, la hablamos, me mandan un mensaje, un correíto, nos ponemos de acuerdo, pero sí es importante que durante toda esta semana hagan lo que tengan pendiente y estén conscientes de esta cuestión. Bueno, vamos a irnos un poquito más rapidito. Recuerden que la siguiente sesión es, es para la otra materia, para la materia de acuerdos y tratados internacionales también súper importante. La verdad que tiene que ver mucho una cosa con la otra, porque es a partir de estas variables macroeconómicas como nosotros podemos evaluar el, este, la implementación de un tratado o de un acuerdo, ¿eh? Entonces, sí va una cosa ligada con la otra. Por eso, les decía desde un inicio, el ligar y el poder empezar a armar conexiones mentales de todos los conceptos que hemos visto a través de las materias distintas y empezar a integrarlos en un mismo, en un solo panorama, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, fíjense bien, me interesa llegar a este punto, al igual que toda la información que tenemos que es súper importante, pero me interesa llegar a este punto exacto de la situación actual del empleo y la inflación. Fíjense bien, esta información está dada precisamente por el INEGI. Sabemos que el INEGI es la institución más respetada a nivel nacional para el acceso a la información en cuanto a datos estadísticos, económicos, sociales y de otro tipo de características. Es una herramienta muy completa y sobre todo es gratuita para los mexicanos. Si nosotros lo sabemos utilizar, podemos sacar mucha información de esta plataforma. Bueno, ¿qué nos dice el INEGI con respecto a la situación actual del empleo y la inflación? Con respecto al empleo, ellos tienen una denominada ENOE, que es una encuesta nacional de ocupación y empleo. En su novena edición nos habla de los efectos que ha tenido este indicador a partir de, también tomando en cuenta la pandemia originada por el COVID-19. Y fíjense bien, los resultados en el cuarto trimestre del 2020, es decir, apenas de los tres últimos meses del año pasado, respecto al mismo periodo del 2019, o sea, se hace una comparación 2019-2020, son los siguientes. Vemos que hay una disminución de personas de la población económicamente activa al pasar de 57.6 millones a 55.9 millones. La población ocupada fue de 53.3 millones de personas, reportando una disminución de 2.4 millones. Las ocupaciones en actividades terciarias descendieron, lo cual ya lo veíamos nosotros viendo con respecto al PIB, ¿verdad?, en esta variación que mostramos la clase pasada. Entonces, uno de los efectos de esta disminución del PIB fue la cuestión del desempleo, y por lo tanto, las plazas ocupadas, en este caso, en las actividades terciarias, recordando lo que son las actividades primarias o clasistenciales correspondientes, en este caso, a los servicios, descendieron 1.7 millones, siendo el impacto mayor en el sector de restaurantes y servicios de alojamiento, es decir, de hoteles, con una reducción de 769 mil, y los servicios diversos con 489 mil ocupados menos. Es decir, todas estas reducciones que nos vemos nosotros en número son personas que se desocuparon, que perdieron sus empleos, ya sea en restaurantes y hoteles, o en servicios diversos. Entonces, vemos nuevamente aquí el impacto ahora en el desempleo del COVID en una actividad tan importante en nuestro país como es en la actividad hotelera y restaurantera. Sabemos que de ellas, de esas actividades, dependen familias enteras y se vieron más perjudicadas con esta cuestión. Y no lo digo yo, lo dice el INEGI, que ellos con datos duros, con números, lo dan a conocer. Ahora, la ocupación en micronegocios disminuyó, fíjense, en 914 mil, 700, no, perdón, 474 mil menos, específicamente en aquellos con establecimiento. Es decir, aquellos negocios pudiéramos a lo mejor suponer que están instalados de manera formal, ¿verdad? A lo mejor quiero pensar que todo esto dio pie a más informalidad. Entonces, ojo con eso. Esta pandemia, esta crisis, este, pudo hacer, y lo más probable, y a lo mejor ahorita aquí no nos vemos los datos duros, los datos numéricos, este, pudo haber hecho un incremento en la actividad informal. Entonces, definitivamente, y como siempre les he dicho, y esto, inclusive hasta mi base, mi, 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 este, tesis de maestría en el estudio de los micronegocios, los micronegocios es prácticamente la base de la economía en México. No los grandes negocios, no los medianos, son los micronegocios. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el INEGI también la cantidad de micronegocios que hay en comparación de los negocios grandes, o sea, prácticamente más del 90%. Es muy importante, muy, muy importante, y hay que darle seguimiento, como decía, como también el compañero lo decía, en Estados Unidos todos aquellos apoyos que se están dando a las personas para poder solventar o poder pasar esta crisis por la pandemia. Todo lo que les está en aquel país generando, ¿verdad?, el hecho de que, pues, no es su estilo de vida, sino el simple hecho de sobrevivir, no se ve afectado. Aquí realmente hay personas, y esto es muy triste y muy lamentable, de que hay personas que no saben ni lo que van a comer mañana. Entonces, hay que ser empáticos, les decía yo, hay que poner en práctica la empatía. De alguna manera u otra, a lo mejor no tengo yo para compartir, pero sí a lo mejor para dar una palabra de aliento, o si se da alguna oportunidad de trabajo, órale, están ocupando aquí, están ocupando allá. Tenemos que ser empáticos, chicos. Si algo nos trajo de aprendizaje a esta situación, es que tenemos que aprender a ser empáticos. Y quien no aprendió de esto es porque de plano pasó por esta situación del COVID con los ojos cerrados o adentro de una burbuja, la verdad. Entonces, igual, hablamos que, este, aquí está precisamente la cuestión de la informalidad. Oaxaca, seguido de Guerrero y Chiapas, reportaron las tasas más altas de informalidad laboral. En cambio, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua registraron las tasas más bajas durante el cuarto trimestre del 2020. Es decir, en donde se dio de mayor forma la informalidad fue en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Sabemos, ¿verdad? Bueno, estados del sur y, pues, los estados del norte, como Coahuila y Nuevo León, pues, registraron las tasas más bajas en cuanto a informalidad. Entonces, pues, sí, sabemos que hay una diferencia marcada en cuestiones, en oportunidades laborales, en cuestiones, inclusive hasta de economía, ¿verdad? De tanto el norte como el sur. Y esto también lo venían por ahí algunos de ustedes diciendo, ¿verdad? Aquellas personas que viven en la frontera, sí, son muy privilegiados porque, por decirlo de alguna manera, tienen lo mejor de dos patrias, pero cuando le va mal a una, pues, a la otra le va peor. Entonces, ahí sí ni dónde esconderse. Entonces, pero bueno, dijera por ahí una periodista, así nos tocó vivir. Ahora bien, en cuanto a la inflación, aquí, pues, sí, de plano, este, fueron inflaciones a lo mejor no de magnitudes grandes, pero sí, por ejemplo, nos dice el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, ya habíamos hablado inclusive de este índice, registró una inflación quincenal de 0.23%, así como una inflación anual de 3.84%. Fíjense bien, muchas veces la gente dice, ¿verdad? Si quieres vivir la inflación, ve y ve con tu salario mínimo al mercado, ¿verdad? Y ahí vas a ver la inflación, este, tal cual como uno la vive en la vida real. El Banco de México, cada determinado tiempo, da precisamente a conocer este tipo de información. Por ahí antes hacían mucho bullying a un presidente, un gobernador del Banco de México, este, Agustín Cárdenes, ¿verdad? En donde él mencionaba que, ¿no? Que la inflación, que se había podido controlar, bla, bla, bla. Y siempre lo mismo, y siempre la misma contestación por parte del mexicano, del mexicano promedio, obviamente. ¿Quieres saber cómo está la inflación? Vete a un mercado, vete a una central de abastos, cómprate, este, a lo mejor ahorita te puedes comprar determinado cantidad de mandado con tu salario, pero ve al mes y te darás cuenta que de mes a mes, o sea, no estamos hablando de años, de mes a mes o de semana a semana, varía. Entonces, es bien, o inclusive hasta de un día para otro varía. A lo mejor ahorita la tapa de huevo está en 60 pesos, mañana va a estar en 80. Y también mucho tiene que ver las cuestiones climáticas por estas heladas, ¿verdad? Las heladas también dieron al traste con muchos, este, sembradillos y demás cosas. Entonces, realmente ahorita estamos que no sabemos ni por dónde nos va a llegar, pero sabemos que nos va a llegar. Hay que estar preparados, chicos. Bien, mercado de dinero, importantísimo, importantísimo. Por ahí hay un dicho que dice, con dinero baila el perro, y a lo mejor suena un poco exagerado, pero todo, 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 o a lo mejor el 99.99%, sin temor a equivocarme, está regido por el dinero. Quien diga que el dinero no es la felicidad, tiene toda la razón. No es la felicidad porque por más dinero que tenga no puedes comprarte la salud. Tiene toda la razón. Sin embargo, sí te da los medios para conseguir mejores medicamentos, mejores hospitales, etc. Entonces, no es la felicidad, pero sí te da los medios y te proporciona algo muy, muy parecido a lo que es la felicidad. Por momentos, pero te lo proporciona. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, el dinero no tal cual como lo conocemos ahorita, ¿verdad? Sino que este tipo de activos, ¿verdad? Este concepto nos ha movido. Yo te doy algo, pero tú me das algo a cambio, de un valor equivalente, ¿verdad? Entonces, los denominados trueques que se hacían. Cuando se conocieron los metales preciosos, obviamente se empezaron a hacer, digamos, a tomarlo de acuerdo al valor intrínseco. Es de este intrínseco, perdón. Es decir, anteriormente, pues, cuando hablamos de tiempos pasados, hablamos de tiempos en abundancia definitivamente. Con anterioridad, si ustedes no lo saben, por ahí a lo mejor sus abuelitos, sus papás, tienen por ahí guardados en sus cajas de recuerdo, en la caja de la herencia o en la caja fuerte, monedas que se utilizaban como moneda de cambio y estaban hechos de plata o tenían, bueno, sobre todo de plata o de oro, no tanto, ¿verdad? De oro a lo mejor por ahí de los 1800, pero en épocas más actuales, por ahí de los 1940, 50, hasta 60, si no me, mal no me equivoco, todavía había la circulación monedas de plata, monedas hasta de colección. Ah, yo recuerdo mucho haber visto en la colección de mi papá una moneda de plata de colección del Mundial del 68 en México, que se utilizaba como moneda corriente. Entonces, a lo largo de la historia, el dinero ha causado conflictos, nos ha resuelto de muchos problemas. Además, el dinero, si bien tiene un valor como dinero como tal, un peso es un peso, y te lo valen como tal en cualquier lado, pero también el valor intrínseco, que es el valor por sí mismo, por el metal que está hecho. A veces, vale más por el material que está hecho que por su mismo valor en el mercado, por ejemplo. Entonces, nos dice aquí que el dinero cumple tres funciones de una economía. Como medio de cambio, que es generalmente aceptado por la sociedad para saldar la compra y venta de bienes y servicios, como unidad de cuenta, porque permite fijar precios y documentar deudas, y como depósito de valor, ya que permite transferir la capacidad para comprar bienes y servicios a lo largo del tiempo. ¿Verdad? Ahora bien, al hablar de dinero, definitivamente tenemos que hablar del crédito. Y yo les decía en alguna sesión anterior, el crédito, la educación financiera es algo que se debería estar, de lo que se debería estar hablando hasta en la primaria. ¿Sí? ¿Cuánto chamaquito o chamaquita, a lo mejor nosotros mismos fuimos el chamaquito de los dulces o el que vendía el plumoncito o el que vendía el lapicito, ¿verdad? Ahí en el salón. Y esos son los futuros emprendedores. Entonces, hay que aprender a criarlos, ¿verdad? Si hoy te ganaste un peso por vender un lápiz o mismo te gastas el dinero en el, ¿cómo se le llama? En las máquinas, esas tragamonedas o demás. No hay que saber aprovecharlo, invertirlo y demás. Entonces, en eso entra el juego lo que es la educación financiera. Dentro de la educación financiera se nos enseña a usar un crédito. Un crédito es dinero prestado, no es un dinero regalado y eso no nos queda claro. Por eso también la cuestión de las crisis. Sí, por ejemplo, ahorita estamos hablando que para la cuestión de los créditos, el año pasado, el Banco de México durante el transcurso del año bajó varias veces la tasa de interés. esto con la finalidad de este, ahorita de hecho vamos a ver lo que es la tasa de interés. Ahora de hecho vamos a verlo una vez porque ya nos queda muy poquito tiempo. Esto está parísima, este tema está, bueno, nos quedaríamos una tarde, yo quedo platicando de esto. Este, a ver, vamos con el crédito, tasa de interés. La tasa de interés nos dice que es el precio que debo pagar por el dinero o el precio que tengo que pagar yo porque me presten a mi dinero específicamente. Entonces, este, les comento, por eso es muy, muy importante. Si ustedes ya tomaron, este, la decisión de obtener un crédito, por ejemplo, para un gasto grande, sabemos que un crédito por lo regular es un compromiso que nosotros adquirimos para poder tener a la mano en un tiempo más corto que si, que, que un tiempo más corto en comparación al tiempo que yo tendría que ahorrar para obtenerlo. Por ejemplo, si yo acepto un crédito de 50 mil pesos, a lo mejor 50 mil pesos, si por mis mismos medios los datos de apuntar a lo mejor me tardaría como 5, como 10 años o 5 años y eso, a veces tengo por ahí alguna urgencia y le voy quitando por ahí y total que, a lo mejor lo que tenía ahorrado ayer, hoy me hizo falta y la agarré y ya no es lo mismo. Entonces, ya nos conocemos, ¿verdad? Cómo somos a la hora de ahorrar. Entonces, un crédito te da esa facilidad de prestarte este dinero de un solo golpe que necesitas, obvio, con la condición de que te va a dar un periodo de tiempo y una tasa de interés para que tú lo pagues. Esa tasa de interés representa el costo que te da a ti el banco o la financiera o tu grupo de préstamo grupal o lo que sea, es el costo por el préstamo que te está haciendo. Es importante atender a esta información cuando nosotros vamos a preguntar por un crédito porque al final de cuentas es lo que vamos a venir pagando. Es decir, si yo pido un préstamo de 50 mil pesos y me van a cobrar 10 mil, bueno, tengo que comparar en dónde me conviene más. Vamos a dejar hasta aquí esta sesión muy interesante, chicos. No se les olvide revisar todo este material para su examen a partir de las 4. Muchas gracias por su atención, por sus aportaciones, todas muy interesantes. Gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.